El Ranking Moda de la Semana Perdió pa' que el igué puto se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, su favor, Ever Alone No me hablen de amor, estoy bien conmigo, también flía, amigo Ven, cuéntamela, resultaste ser un igué Antes de conocerte me jurabas amor eternamente ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola Vienes y vas con la faldita que te gustaba La que todos te miraban On the play Quiere que le dé, 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 que le dé Sexo salvaje I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get down Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Señor mentira, la estrella de mi vida Te cago la confianza Dile la verdad Dile que soy yo Que aún te llamo Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Puede que pase un año más de una vez Sin que te puedo Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum Y como olvidar A esos ojos que me le dan el nene Porque me gusta Tu beso prohibido Lo que he escondido me gusta Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos demora Porque hoy me hace tanta falta Un beso tuyo Que me llame No te pierdas El ranking de moda te mueve Moda 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 Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda